Hola, mi nombre es Jessy García, yo fui uno de los ganadores de beca de creación Territorios Vivos de la Fuga. Mi propuesta fue el Museo de los Prejuicios, una propuesta que buscó reunir mujeres vulnerables de la localidad Los Mártires del barrio Santa Fe. Esos temas y esas historias que muchas veces no se cuentan por ese prejuicio social que llegamos a tener. El Museo de los Prejuicios invitó a todas las personas de la localidad y de Bogotá a que nos reflexionáramos acerca de esos prejuicios que podemos tener de una mujer embarazada, de una mujer vulnerable por muchos temas sociales, sexuales. Gracias a la beca logramos contar esas historias, invitar a las personas a hacer una reflexión y cortar con los prejuicios. Este estímulo fue muy importante para mí como artista porque yo ya tenía la idea, ya veníamos trabajándola desde hace muchos años con el proyecto Artes Diversas y estos estímulos le dan la posibilidad de llevarlas a cabo y hacer que muchas personas participen en ello.